Será tu compañera de vida. Estará contigo siempre. No puede ser que no te interese. Ser esposos es una responsabilidad. Deben cuidarse el uno al otro. No los casé para que hicieran vidas separadas. Deben compartir y hacer crecer su felicidad. Te presentaré a todos mañana. Ah, perdón, cariño. Dígame. Ah, hola, señor Batur. De hecho, iba a llamarlo. Claro. Entonces haga lo que pueda para que lo aprueben. Estupendo. Infórmeme sobre el progreso, por favor. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día.